Saben, dudé mucho de hacer el episodio de esta semana y les voy a contar por qué. Estuve en Miami por trabajo, creo que les conté el episodio anterior que iba a Miami, estuve en Miami, la idea era grabar desde allí, pero llegué el domingo a la noche y el lunes y el martes ya no podía hablar. Hoy tengo la voz mucho mejor, esto que están escuchando es la versión casi casi normal de mi voz de todos los días, porque tuve un kilómetro, me agarró un cambio de temperatura, viste, que de pronto uno va, bueno, vos vas a Miami, Miami me fijó, la temperatura estaba bien, no me llevé mucho abrigo, empecé a mis reuniones, y cuando volví, bueno, vuelvo caminando, me agarró un cambio de frío, hace un frío polar en Miami, del orden de los 40 y pico grados Fahrenheit, que es como 2 o 3 grados Celsius, o sea, hacía mucho frío, me agarró la garganta y no podía hablar, sumado a que tenía un montón de reuniones en un lugar lleno de gente, entonces forzásla, bueno, era como, viste, cuando se junta todo para que te pase esto, bueno, me pasó esto, y dudé, pero dije, ¿saben qué? No dije, ¿saben qué? Mentira, pensé yo, dije, ¿saben qué? ¿A quién le hablas, boludo? No, yo pensaba, junté a mi producción, nadie, junté a mi producción y dije, escúchame, si la paso bien y me hace bien, y mis compañeros oyentes que escuchan esto semana a semana van a entender y van a, tampoco es que escuchan esto por mi voz angelical, sino porque es divertido hacerlo y a mí me divierte mucho, así que aquí estoy esperando tomarme el avión para volver a Los Ángeles, en esta Miami fría, 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 me traje malla al pedo, viste, y me llevo, vamos allá, nada, nada, mucho frío, pero aquí estoy, empezando este episodio, el 123, desde lejos. Y claro, y claro, ¿cómo no vamos a empezar el episodio 123 o 184 o 1 sin escuchar esta canción tan linda? ¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos. Mi nombre es Max Goldenberg, no se los dije antes, pero me presento. Hola, soy Max Goldenberg, y esto es un podcast hermoso que tiene nombre, tiene apellido y se llama Desde Lejos. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor, y si no lo encuentro yo aquí, pues me voy yo. Qué linda, qué linda canción, me encanta. Desde lejos he venido, solo buscando tu amor, y si no lo encuentro yo aquí, Qué buena canción, no me cansa, ¿sabes qué no me cansa? ¿Viste esas canciones que algunas te cansan? Bueno, nada, esta no me cansa nunca, la escucho y todas las veces me pone feliz. Oh, si no querés, déjalo, te regalo mi corazón. Yo escucho mucho esta canción, la tengo, ya se las conté varias veces, pero lo tengo en Apple Music, tengo la canción grabada, guardada en mi teléfono, y tanto la escucho, sobre todo cuando estoy medio bajón. Y a veces me pasa, por ejemplo, ahora, que estoy solo acá en Miami, después de una semana, mucho trabajo, muy cansador, todo muy cansado, la voz, forzando la voz los últimos días por trabajo, esperando que se haga la hora para ir al aeropuerto y volver a Los Ángeles. Entonces, este momento, cuando escucho esta canción, me pone de buen humor, porque es genial. Por más que le meta flautita. No sé, venido, qué buena. Solo buscando tu amor. El tipo se va para otro lado, no me da bola, me voy. Mientras caminaba por las calles de Miami esta semana, iba escuchando canciones que a mí me gustan y que, en general, uno no las escucha. Por ejemplo, las de Cristian Castro. Cada momento azul como el amor. Y pensaba qué canciones son esas que vos escuchás y que podés hacer la coreografía, aunque no tenga una coreografía oficial, que las podés actuar. Viste que hay canciones que uno puede actuar bien. Por ejemplo, bueno, Azul es genial. Casi todas las de Cristian Castro. Algunas de Luis Miguel también las podés actuar muy bien. Lluvia, que no le pidas a la lluvia. Si no estás aquí, vete. No me acuerdo. O las de Luis Miguel también son buenas. Algunas de Pimpinela. Y, en general, las canciones más grasas son las que mejor se pueden bailar. Las de las bailantas son geniales. Actuar, eh. Actuar. Me refiero a que, viste, cuando vos estás bailando en un casamiento o en una fiesta o donde sea. Estás bailando. Y ponen algunas canciones. Y vos dices, uh, y ahora te puedes. ¿Cómo es la de Luis Miguel, la puta madre? No me lo puedo acordar. Que uno las puede actuar muy bien. Las actúas de punta a punta, viste. No le pidas a la noche. Me pidas a la lluvia. O sea, que no me amas. Esa también. Bueno, hay un montón. Y empecé a escucharlas. Empecé a escucharlas. Hice en mi cuenta de Instagram, arroba goldenmax. Ahí me pueden encontrar en las historias de Instagram. Yo tengo como mi propio canal de televisión, viste. Como que hago mi showcito loco ahí. Y canté, ¿cuál es la canción? Que es un juego que hago bastante. Usé la de Cristian Castro y es espectacular. Azul. No, dice Lloran las rosas. El vacío va subiendo. Tengo ganas de hacer con mi hija Camila, que está estudiando cine. Teníamos ganas de hacer unos videos actuados por mí, dirigidos por ella. Haciendo como videoclips de este tipo de canciones. Que puede estar muy divertido. Prepárense porque estamos organizándolos y ella se pone las pilas. Es la directora. Yo me entrego. Viste, hay que ser desnudo. Me hago desnudo. Y está muy bueno. Es muy divertido. Muy divertido. Vamos a hacerlo pronto. Y les voy a pasar el link. Obvio. 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 En todas las redes sociales soy GoldenMax. Arroba GoldenMax. En Snapchat. Ahora lo volví a usar, ¿saben? Volví a usar Snapchat porque tiene los mejores filtros. Entonces hago las boludezas en Snapchat. Ya que estoy ahí. Lo subo. Lo descargo. Y lo subo después a... ¿Cómo es? A Instagram. Y a Twitter algunos también. A Twitter algunos también. A ver. Espero que me esté golpeando la... Esto es realidad de 100% real. Aguérdenos. Ahí vuelvo. Esto va a ser... Usted va a ser un segundo. Pero me está golpeando la puerta de la habitación. A ver. Ahí vengo. Recuerda que hace mucho tiempo te amo. Te amo, te amo. Bueno, acá estoy, acá estoy. Le dejé la musiquito un cachito. Solo para que parezca que pasó un tiempito. La verdad que podría haber puesto stop. Bueno, estoy... Nada. Tenía que hacer cosas. Me quejé ayer. Le voy a contar. Estoy acá en el hotel. Hace frío. ¿No? Entonces pongo el coso del heater. ¿Cómo es? La calefacción. Y no me llega a calentar bien. Entonces le pedí una frase a más. Y no me trajeron. Entonces me quejé. Viste. Lo que sí no hay que pedir room service. Ni café ni nada. Porque me lo van a gargajear. Me van a poner las bolas dentro de café. Pero en el camino, mientras puse stop y me pedí con el tipo y no sé qué, busqué la canción de Luis Miguel. Vamos a escuchar la canción de Luis Miguel. Me quedé pensando y es una bomba, chicos. La escuché de punto a punto. Es increíble. ¿Están listos? ¿Vamos a bailarla juntos? ¿Vamos a interpretarla juntos? ¡Ahí va! Mira, no hay forma de que en un casamiento, fiesta, velorio, barmivá, bris, lo que sea circuncisión, que vos escuchás esta canción y no te decís, uh, uh, vamos, vamos, uh, 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 por más que estés cansado, ¿eh? Es una canción de Luis Miguel, sí, se llama Ahora te puedes marchar y es tremenda. Ya empezamos, ya empezamos, la canción es una bomba, bomba atómica. Búsquenla, escúchenla, no puedo más de la garganta. Escúchenla, se llama Ahora te puedes marchar, bájenla entera y escúchenla después. Pero ahora vamos a interpretarla un poquitito porque ya larga con un reproche. Entonces ya larga como si me hubieras dicho siempre la verdad. O sea que ya, ya nos hace, ¿viste? Empieza y ya nos hace sentir que el tipo fue engañado injustamente. Vamos a ver. ¿Ves lo que te digo? ¿Ves lo que te digo? Si me hubieses amado cuando te amé, si me hubieses atendido el teléfono, si me hubieses cargado la chica, se ve, se ve que Luis Miguel intentó, le estaba enamorado, sincero, había abierto su corazón, pero a ella no le correspondía. Entonces eso es jodido a mí, la historia de mi vida, chicos. Si a Luis Miguel le pasa, ¿qué me queda a mí? Mirá que nivel de despecho, ¿no? Porque Luis, yo le digo a Luis, no le importa, ¿entendés? Él le dice, si no supiste esto, no pudiste esto, no mantenías el teléfono, no me amabas, no supiste amar, ¿sabes qué? Ahora te puedes marchar, ahora. Lo que no me queda claro es que si ellos cortaron y la chica volvió cuando él era famoso, o si le está cortando en este momento, si con esta canción le dice, mira, si no hiciste esto, no hiciste esto, no hiciste esto, ¿sabes qué? Andate, me parece a mí. Igual él tiene sus fundamentos, ¿entendés? Tiene, él hizo una historia de vida, él sabe lo que le pasó y se lo va a decir de punta a punta. ¿No me crees? Vamos a ver, escuchá. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Ah, no, 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 no. Ella lo dejó, ella lo dejó y él tuvo que hacer un esfuerzo, porque él la deja, él lo deja, perdón, perdón, vamos a ver. Ella lo deja a él, eso quise decir, él se pone mal y hace todo como un resumen, nada, vos no me quisiste, vos no me amaste, vos no me supiste llamar, ¿sabes la cosa que hice? Teniendo que olvidarme sin saber por qué. Ah, y viste, y de pronto le suena el teléfono a Luis Mí, ¿y quién era? Ah, ¿viste? Y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Ah, no, flaca, ahora venís, ahora, me decís, no, Luis, ya cambié, ya cambié, ya cambié. No, 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 ¿sabes qué? Le va a decir Luis Miguel ahora a continuación, ¿sabes qué? Yo puse todo en la balanza, todo lo bueno y todo lo malo. Ahora vos te fuiste, me decís que cambiaste, ya querés volver, ¿sabes qué? Chirusa de cuerta, ¿sabes qué? Ahí tenés, es el sueño de todos, ¿no? Como diciendo, algún día vas a volver, me estás rompiendo el corazón, ¿sabes qué, hija de puta? Algún día vas a volver y cuando vuelvas, ¿sabes qué te voy a decir? Andate, no, no quiero, no, no, no. Bueno, es Luis Miguel, tiene una fila de 10 kilómetros de chicas, pero no importa. Él le dice, si no supiste, no, ¿sabes qué? No. Y no solo eso, te voy a decir otra cosa más. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar, contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar. ¿What? Frená. ¿What? ¿Ya? ¿What? No me salen los agudos porque estoy gafónico. ¿What? No puedo. ¿Pero qué? ¿Cómo? Ya tengo, o sea, ya la reemplazó, ¿entendés? Luis Miguel, ya la reemplazó, idiota. Le dice a la mina, fíjense esto, es increíble porque empieza la canción mal. El mal, el despechado, el triste, porque le dice a la chica que le dio todo y ella no supo valorar lo que tenía, básicamente. Y se fue, y ahora me llamás que querés volver. No, ¿sabes qué? No, aléjate de mí. No, 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 ya tengo con quien ganar. Y además, como ya está agrandado, ¿viste? Cuando estás agrandado y ya en el envión le dice de todo. Escucha, tremendo Luis Miguel, lo banca, lo banca, lo banca. Y el tipo tiene una grande marca cañón, ¿entendés? Le dice, ya no hubo nadie como allá, que te dio esto. No hubo nadie, que la pasó, que te hizo, que te cuidó, que te... Y yo también cambie, papu, ya está, ya está, se acabó, se acabó lo que se daba, ya está, ¿entendés? De despechado a despechador. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Qué gran tema, gran tema de Luismi. Ahora te puedes marchar, que en realidad le dice a la mina, aire, ya está, ya está, ya está, ¿viste? Pasó de ser un genio, de ser un chico roto, un chico roto, un chico lastimado, a uno que dice, ¿sabes qué? Yo también cambié y ahora ya no te quiero más, tomátelas y se va. Gran canción, se la recontra, súper, archi, mega. Recomiendo para que la bailen y la canten. Hay coreografías por todos lados, es muy buena para actuar esta canción. Y hablando de actuar, saben que nosotros acá en Desde Lejos tenemos nuestra campaña de recaudación de fondos, se llama. No, tenemos una campaña en un site, un sitio web que se llama patreon.com. El otro día aquí en Miami charlé bastante con muchos creadores de contenido y me sorprendí que muchos lo usan. Que básicamente Patreon es una plataforma donde ustedes pueden de alguna manera dar plata para los creadores de contenido favoritos. En este caso, yo, nosotros, Max Goldenberg, desde Lejos. Entonces armamos una página que es patreon.com.com.com.com donde les explico de qué se trata. Pero básicamente es un lugar donde ustedes pueden pagar episodio a episodio. Es una vez por, pagan al final del mes, ¿no? Y pagan, no sé, yo le puse un dólar por episodio, son cinco dólares por mes aproximadamente, que no es nada. En cualquier lado del mundo no es nada, cinco dólares. Acá en Estados Unidos es poco, pero en Argentina, en Uruguay, en Japón, en Alemania, donde escuchan este podcast, no es nada, cinco dólares por mes. Y ustedes es como que se vuelven super fans, ¿no? Son patrones, son sponsors de este podcast, que lo hacemos con tanto cariño y con tanto esfuerzo. Imaginate cómo tengo la garganta, que no puedo más, lo que me arde la garganta, muchachos. Y ustedes lo escuchan y todos los meses, episodio a episodio, van pagando. Algunos pueden pagar lo mínimo que puse yo, que es un dólar, o pueden editar donde dice uno, ponen el precio que quieren. Y a muchos de ustedes se los agradezco siempre, de verdad. Y de corazón pusieron algunos cinco, uno puso diez, doce, una cosa de loco. Gracias, gracias por estar ahí. Entonces, si vos estás escuchando esto por primera vez, esta no es mi voz habitual. Espero que el próximo episodio de 124 ya esté recuperado. Pero, además te digo, entra a patreon.com barra goldenmax, que ahí, ahí pueden poner su donación. Y como contraprestación, prestación, contraprestación, así se dice. Lo que hacemos es publicamos primero, antes que en ningún lugar, en ninguna otra plataforma, ni en Spotify, ni en iTunes, ni en YouTube. Ahora estoy subiendo estos también a YouTube. Ni en YouTube, ni en ningún lado, donde se escucha habitualmente, ni en ninguna aplicación de podcast donde escuchen esto, lo escuchan antes en patreon.com. Esa es una. Otra, subo contenido toda la semana, voy poniendo cositas para que ustedes lo vean, exclusivamente para Patreon. Estamos armando algunas otras cosas que queremos lanzar durante este año, que solo vivan en patreon.com, para que ustedes, que son los que apoyan este podcast con su dinero, que tanto les cuesta a algunos ganar, tengan algún beneficio. Esa es la palabra, beneficio. Así que ahí está, gracias. Era eso, que le quería decir a Patreon, porque me di cuenta que no se los había dicho, con esto de Luis Miguel y de las canciones para bailar y todo eso, me puse lasca. Che, si te tengo que ser sincero, Mati, nunca en mi puta vida vi Buffy la casa vampiro, y tenemos un montón de mail de pibes que nos piden que hablemos de Buffy la casa vampiro. Yo no tengo ni idea de qué hablar. Igual, qué tan complicado puede ser. Yo tampoco la vi. Y que, bueno. Piremos. O sea, la realidad es que salieron tantas películas de vampiros después de esto, la de Twilight y demás, seguramente es todo lo mismo. O sea, desde Bela Lugosi, Christopher Lee, hasta los vampiros de Twilight, nadie inventó nada nuevo. O sea que improvisamos y salimos. Sí, no sé, porque, viste, nosotros pedimos, nosotros pedimos, no sé, manden, 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 y mandaron un montón de Buffy, es una verga, o sea, no sé, no sé qué es, es, qué sé yo. Tampoco pagan, así que si pagaran los de Patreon, bueno, a los de Patreon hay que mandarle, les voy a mandar un mensaje diciendo perdón, eso es lo que garpan, pero todos los ratitas que no ponen... No, sino que los de Patreon elijan de qué vamos a hablar y a eso... Bueno, es que algunos de Patreon me mandaron, me mandaron a los de Buffy, pero a ver si, miren... Bien, o... Disculpen y no sé qué. Bueno, no importa, la sana te amo. Esperá, pongo grabar. Después, sí, igual hagamos un silencio y yo mando la... No, lo saco, lo saco de la mierda. ¿Tiene Simpson esto? Sí. Buffy, 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 te quiero, Buffy, Buffy, Buffy. Bueno, no sé si viste que ahora está de moda en Argentina la canción del Papa, que están todos hablando, y acá la tocamos mil veces. ¿La de que vive el Papa? ¿En serio? Sí, sí, me mandaron muchos por Twitter, me escribieron diciendo, Ma, Golden Max, viste la canción que ponés vos, ahora vienen todos. Bueno, esperá, ahí voy a poner la canción de Buffy. ¿Listo? Ah, no, no, me vuelvo loco con esta serie. Mati, es una serie... Espectacular, sí. Es de las mejores... De las mejores del mundo. A mí me encantó. Es muy divertida, es desopilante, o sea, es una comedia que mezcla el terror con las artes marciales, el romance, el melodrama familiar. Es única. No había algo parecido en la televisión hasta que llegó... ¿Vos podés saber todas las películas estas de Twilight, toda la moda de los vampiros? Empezó con Buffy. Sí, es increíble. Es increíble. Esperá, esperá que me está... ¿Bancá un cachito? Me está sumando el teléfono... Perdón, eh, perdón, esto es una desprolijida, pero bancáme un cachito. ¿Qué está llamando? ¿HmAlpert? ¿Para que también hable de Buffy? Esperá, a ver. ¿Escuchás ahí vos? Sí, sí. Ah, porque el otro día no se escuchó nada. Hola. Hola. ¿Qué? ¿Emmanuel? ¿Sos vos? ¿Hola? Se cortó. Te reconocí la voz psicóloga. Se cortó. Te escucho bien. Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Emmanuel, me escuchás? ¿Dónde está este pibe? Lo voy a cortar y lo voy a volver a llamar. Porque, bueno, antes de decir con Buffy, se supo que no va a quedar en el Lord of the Game, entonces lo quiero llamar por Lusar. Esperá. Sí, salió una nota hoy, todavía no la leí, que la escribió él en La Nación. Sí. La Nación es el libro de Argentina diciendo que que, bueno, que muchas gracias, no me lo merezco. Él no se lo va a merecer. Ok, me está diciendo que lo llame a otro teléfono. ¿Cuánto teléfono tiene? Yo tengo un solo teléfono. Bueno, es que yo no soy Ginobili, ¿no? Ahí está. Vamos a ver, ahora sí, anda. ¿Hola? Sí. Ah, ahora sí, ahora sí. ¿Qué tal, Emanuel? Acá desde lejos, Max Goldberg con la voz rota y Matías Hiler desde Argentina. Uh, Matías Hiler también está al aire en nuestro primer encuentro. ¿Virtuoso? Estoy, mano, ¿qué hace? Se pone, te pregunto algo. Estoy mirando la cara porque estamos haciendo con, estamos haciendo con video y empezó todo a transpirar el boludo. Se puso todo rojo. No pasa nada, Matías, no pasa nada. Sí, estoy acá en San Antonio descansando y nada, pasándola bien. Escuchame, pasándola bien. Vimos, estábamos justo comentando sobre Buffy, la casa vampiros, una serie que nos encanta y que nos vuelve loco. Y hablando de casa vampiros, me acordé de vos cuando le pegaste una trompada a un murciélago y se armó quilombo y te dije, lo voy a llamar. Muy bien, muy bien. Daba al tema, porque la serie no la vi en la vida. Ni siquiera la crucé haciendo zapping, me parece. No, es que es para, sí. Nosotros somos fanáticos. Sí, las vimos todas. La verdad que ustedes son fanáticos de cosas que no se pueden creer algunas. Escuchame, Manu, ¿le podés decir a Matías que él no me cree, no me cree que vos y tu esposa son fanáticos de Matías Hiler? Matías Hiler es la única razón por la que igual le escuchamos desde lejos. Vos sos anecdótico, Max. El que le da el valor agregado, la chispa es Hiler. Así que somos grandes seguidores acá en Texas. Estoy muy honrado. Está en shock, está en shock. Mirá, no habla. Es buenísimo. Ahora es momento de hablar de Bitcoin, hablar de todo, porque no habla el boludo. No lo pudimos ver en acción en su show, pero no faltaba la oportunidad. Sí, es muy bueno, es muy bueno el show de Mati. Te juro que, bueno, vamos a armar un día, o sea, se explota todo, ¿no? Pero vamos a armar un encuentro, porque quiero que Matías Hiler haga el bailecito. Si los de Patreon se... Nos dio mucha curiosidad cuando lo trataste de explicar la otra vez lo del bailecito y encima creo que dijo que, si no me equivoco, que conquistó a su mujer con eso o fue con el canto. Ah, pero ahora que me doy cuenta, ¿vos no lo escuchás a Mati o sí? No, no lo estoy escuchando. Ah, claro, estoy hablando. Yo solo te digo, qué bien que lo escucho acá, porque tengo los auriculares puestos, qué pelotudo. Digo, qué raro que no le devuelve una, boludo, qué amargo. Digo, mamá, no lo puede ser tan amargo. Ah, está realmente mudo. Está hablando, igual no es que metió un montón, pero dejáme ver... No, no. No, no, espera, espera, Mati, no hables, porque, ¿sabés qué? Tengo el micrófono, ¿te acordás que te conté justo ayer, Manu, que si vos enchufás el audio sale por los auriculares y no por los parlantes? Bueno, me está pasando lo mismo. Esperá que voy a probar hacer algo que... ¿Cómo hago para sacar esto por los parlantes? Un segundito, yo sé que esto es tiempo real. Y la gente estará escuchándonos a los dos, ¿no? Al tres, ¿no? Sí, 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 todo graba bien. Igual no está diciendo nada más que no puedo creerlo, se saca la transpiración, entonces no está aportando nada, te oíso. Está todo transpirado. Esperá un minuto, a ver si tocó acá un segundito, ¿eh? Es que hace calor acá. ¿Cómo? Esto se edita, como siempre. Sí, ya sabés. A ver, habla, Mati. ¿Me escuchás? Ahora sí, espera un minuto, espera un minuto. Espero que tengo que hacer una cosa rara, pero lo voy a hacer solo porque están ustedes dos. Esperá un minuto. A ver, habla, habla, Mati, un cachito. Acá. Hablá. ¿Estoy? No sé, no soy un perro. Hablá y qué crees que ladre. Yo trabajo bien bajo presión. ¿Ahí lo escuchás, Manu, vos? Sí, creo que es más fácil decodificar un jeroglífico. Es que sí, escúchame. Vos, producción desde lejos, cero. No, bueno, que surgió todo último momento, chicos. Quería darte una sorpresa, Matías. Y justo Mati nunca me atiende, entonces me jugué a que no me atienda. Esperá que... Me agarraste en un momento de total intimidad. ¿Te imaginarás dónde? Sí. Entonces ahí respondo enseguida. Ah, mirá. Mirá qué bien. Ahora ya no, ¿eh? Ahora ya no. Ya salí. Ya te dije. Ya salí. Bueno, yo te voy a hacer así. Voy a ser intermediario porque esto no anda. Dale. Porque si no, nos vamos a volver locos todos. Cuidado con lo que decís. Esperá esto y voy a decir exacto lo que dice Mati. Esto es un kilombo. ¿Qué está pasando? Bueno, Emanuel, ¿se puede hablar de la votación fallida? ¿Cómo hablar o no? De lo que quieras, ¿eh? ¿Qué crees que te cuente? No, 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 nada. No, vimos que lamentablemente, ¿viste? Lamentablemente, nosotros con mi cuenta de Twitter, como influencer que soy, empujé, 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 empujé la votación y bueno, me alcanzó hasta donde me alcanzó. Te pido mil disculpas. Bueno, vi que llegaste a un millón ochocientos mil retuits, así que fue realmente un éxito, Max. Sos más influencer de lo que pensabas. Sí, le di con todo, le di con todo, pero bueno, este está justo, vos jugás una posición que hay otros que juegan bien también. Entonces, no, se hubiese jugado, no sé, cuáles posiciones, yo no conozco las posiciones del básquet, pero vi los que estaban compitiendo contra vos y son todos buenos. No, están bastante bien Harden y Curry, así que vamos a dejarles el privilegio de participar a ellos. Ahora, escúchame, si te llaman y te dicen, no, vení, viste que están diciendo todos que bueno, que quizás hay una ventanita para que te llamen. No, no hay ninguna ventanita, Max. Bueno, está bien, Daniel. No hay ningún tipo de ventanita. Bueno, bueno, capaz que, bueno, está bien, está bien. Yo porque acá los de Patreon.com, viste que no vamos a empujar todo. Si no hacemos un Patreon barra Manu Sinóbil y... Sí, para mandarme a dónde, no sé, pero bueno, hagamos. Bueno, Matías, si querés decirle algo, yo te transmito, porque él te escucha igual, Manu, pero... Nada, mandarle un abrazo enorme. Te mando un abrazo enorme. Sabés que estoy buscando por todos lados el libro que... Hablá más rápido. ¿Qué libro escribió? Estoy buscando... No sé, hay un libro que leí en La Nación, que alguien escribió una biografía suya. Dice que hay una biografía tuya, Manu, y que le leyó La Nación. Está agotada, no lo consigo en ningún lado. Pero yo te cuento, Amazonasio, Pipu, se fue Italia, volvió... Se fue con el baque. Sí, se fue con el baque. Escúchame, cada vez que hablo me dicen, no sé, porque yo toda mi vida jugaba el baque. Bueno, ya está, ahí tenés la biografía, ¿qué querés saber? ¿Qué tanto, boludo? ¿Qué tanto? No hay tanta magia. Ah, no sé, no sé. ¿Hay una biografía oficial? No, oficial no, hay biografía, hay dos o tres, ahí dando vueltas, y tengo buena onda con todos los que las escribieron, pero ninguna, digamos, me puse yo a analizarme y a hablar de mi infancia y de mis éxitos y fracasos y todo eso simplemente escribieron en base a entrevistas que hemos hecho, no sé, hay cosas que he dicho en mi vida, la han hecho un compendio y la he publicado. Ah, ok. Bueno, o sea, básicamente, se viene la biografía. Dice que va a leer Mati esa y que él quiere hacer la biografía oficial. No, yo no. Cuando termine mi carrera, mi floreciente carrera, ahí nos sentamos y evaluamos la posibilidad. ¿Tienes dotes de escritura o lo suyo son otras artes? ¿Escuchaste la pregunta, Mati? Claro, porque le hablás encima, vos tenés que callarte. Dice que sí, vos también escribís, básicamente. Yo escribí cuando era chico. De hecho, escribí una novela cuando tenía 12 años y después me di cuenta que lo mío era la música. Dice que escribí una novela cuando tenía 12 años, pero se dio cuenta que lo suyo era la música, el baile y las canciones. Bueno, Emanuel, muchas gracias por tu tiempo, no te quiero molestar más porque quiero que me atiendas otro día también, entonces te voy a dejar que te limpies. Escúchame, cuando... Bueno, porque él es un humano también. Sí, chicos, hace caca como todos. Sí, claro. Yo no me cago. Sí, tal cual, ¿entendés? Todo dice, ay, ¿cómo decir? Sí, el tipo caga, escúchame. ¿Qué opinás de ese tic que tiene la gente que cuando termine de cagar chequea? ¿Qué espera encontrar? No, no es lo mío. No es lo mío. Yo no... No juzgo, ¿eh? No juzgo porque dicen que en base a la textura y la estética de lo que acabas de dejar explica muchas cosas de cómo estás de salud. Pero no es mi caso, así que no soy de chequear. Ah, mirá. Mirá. Dice Martín Aciler que él también, que él tampoco chequea. ¿Viste? Para él quiere buscar similitudes con vos. Dejate, me dice, chupame ella. ¿Qué tipo, boludo? Es decir, hace dos minutos me dijo, me dijo, hablemos de cuando chequeamos la caca. Y ahora como decís eso vos, es un botón. Es un botón. No se puede creer. Te juro que me indigna, boludo, a veces. Me indigna. Bueno, es... Emmanuel Shinobili es el primero de los ganadores porque quedó segundo en el voto del coso de las estrellas. Que queda mejor en inglés, ¿no? All-Star Game, queda mejor que el juego de las estrellas. Es como el mar del plata en enero. Yo imagino, el juego de las estrellas es... Viene el pichicampana hoy, ¿entendés? Es como que se llama entonces. Bueno. Nosotros en Argentina lo teníamos cuando estaba yo y lo seguimos teniendo. Es el juego de las estrellas y habitualmente se mata el plata. Así que... Ah, mira. Y habitualmente va pichicampana también. Así que has acertado en todas sus dimensiones. Ok, ok. Bueno, me acabo... O sea, uno ha sido menos donde puedo ir en el país. Me ha reputido todo. Manu, te mando un abrazo enorme. Gracias. Bueno, un abrazo para vos, Max. Sí. Para Matías, para los que están escuchando. Y sigan entretenidos hablando de Buffy, la caza vampiro. Que creo que este capítulo lo voy a saltear. Chau. Chau. ¿Viste, Sonso? ¿Viste que él quiere ser amigo tuyo? Estuvo averiguando para comprar un parrio y le iba a poner Hiler al perro. Él es como... Como te quiere, te quiere, te quiere. Te quiere porque no te conoce. Es como que cae simpático. Que simpaticón. Claro, ahí está el tema. Porque no me conoce. Es lo que yo le digo. Claro. Es lo que yo le digo. Le digo, vos te emocionás porque no lo conocés. Te deja de gar, pelotrío, me deja de gar. Bueno. Está bueno porque ya sabemos que más o menos dentro de 10 años, cuando se retire, va a poder sentar a escribir la bibliografía. Sí, sí. Y vieron que hace caca. Vieron que hace muchas cosas. Yo lo conozco hace caca. Hace todo. Bueno. ¿Y qué botón vos diciendo? Yo tampoco chequeo. Yo tampoco chequeo. ¿Qué botón? No, yo no sabía de qué estabas hablando. La gente hace caca. Hace caca en general. Se limpia la cola. Y mira, mira lo que dejó. Mira ahí el coso. A ver cómo está la situación. ¿Cuántos churicitos hizo? No. No suelo tener ese tipo de análisis escatológico. Escúchame, te quiero decir algo. ¿Sabes que yo tenía un amigo, cuando era más chico, en la secundaria. ¿Y si no tenés más? No. Ahora tengo cero amigos. Y tengo conocidos. Nada más. Lo que te decía es, tenía un amigo, cuando era en la secundaria, que tenía un solo... ¿Cómo es? Cuando haces las cosas bien. O sea, que yo no hago nada. Un solo don. Que era... Vos le decías un número del 1 al 7, 8, y el tipo iba al baño hacia caca y te juro de tu verdad. Y cortaba los cosos y te dejaba tantos choricitos como vos le pedías. Y vos después ibas a verlo. Y íbamos y decíamos, voy a cagar, a ver, 3. Y volvía, 3. 6, 6. No sé, tenía un don con el culo. O sea, imagínate ahora que debe tener mi edad, el flaco, cuando le hace el análisis de próstata, cierra el culo y le deja medio dedo adentro. Bueno, hablando de dedo adentro, hablando de meter dedos adentro y de cosas así, situaciones anales, Buffy, la casa de vampiros, es una serie que a mí me encanta. Ya te lo dije, me vuelve loco. La vi siempre. Recuela de toda esta tendencia de vampiros y hombres lobos, todo empezó por ahí. Escúchame, 7 temporadas en ABC, CBS, NBC, Fox, ¿qué querés? 7 años, 7 años duró la serie. Una cosa de loco. Vos sabés que al principio se rumorea, esto no está comprobado, es algo tras bambalinas, que claro, cuando querían, vamos a hacer una casa a vampiros, démosle algún poder. Entonces pensaban, ¿qué poderes necesitaba para cazar vampiros? Ellos habían pensado en que tuviera superaliento a ajo para poder respirarle encima a los vampiros y los desmayaba, pero después se dieron cuenta que desmayaba también a la gente normal. Se deben haber basado eso en mi esposa cuando se levanta a la mañana, que te hace y ya, ¿sabés qué? Te mata vampiro, te mata dinosaurio. Yo siempre le dije, Leo, es un tema de la familia y ella es de los primeros, porque le tiró un dinosaurio y le echó al dinosaurio, pum, listo, se extendió al dinosaurio. Bueno, te digo que Buffy y la casa de vampiros, escúchame, serie nominada... Cazaban vampiros, cazaban criaturas y demonios, y tenía muchos amigos ella, porque tenía los Scooby Gang, se llamaba, que eran sus amigos cazabampiros. Y de ahí vino Scooby Doo. Después, escúchame, nominada a un Emmy, Globo de Oro, ganó tres Emmys, tres Emmys. Vos decís, escúchame, ¿qué te pasa? Como que es tremendo. De hecho, te quiero decir algo. Sarmón Lío Bárbaro, entre los críticos de televisión, porque la academia decidió hacer un evento para celebrar un homenaje a la serie después de que terminó el 2003. Y Sarmón Lío Bárbaro, me dijeron, ah, ¿cómo por eso? Pero te acordás eso, estaban todos los diarios, vos y yo lo comentábamos en su momento, cuando, en 2003, cuando salió, no conseguimos entradas para el evento, queríamos ir. Sí, se hizo en el Gran Rex, creo que estaba esa, y era como, fue el año que se empezó a pichear la serie de Jaume Chama. No, 2003 no, era justo cuando terminaba Dawson's Creek, entonces... Otra vez. En Hispanoamérica y Latinoamérica y demás, se llamaba Buffy la Casa Vampiros, y en España se llamó Buffy la Casa Vampiros, sin la. Claro. Mirá vos. Es reinteresante ese... Bueno, estoy disatada, ya vi, leí toro, no voy a le tomar a ojos, es un guirón muy largo. En España era, para, en España era Buffy la Casa Vampiros. Sí, te lo acabo de decir, prestame atención, porque vos tal vez ya estaba viendo a quién le... No, en Estados Unidos era Buffy the Vampire Slayer. Sí, bueno, se creó acá. The Vampire Slayer. Slayer. De ahí vino Harry Potter, bueno, vino un montón. La verdad que... Claro, todo, todo. Fue el principio de todo. Fue una serie muy linda, a mí yo la veía siempre, 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 ahora la veo cuando... Tengo los DVDs, acá mira, acá te muestro los DVDs. Originales, firmada por el creador, Josh Whedon. Que ahora creo que Josh Whedon... Josh Whedon... Yo después, se dedicó a vivir de regalías. No, no, bueno, él después de Buffy la Casa Vampiros le fue muy bien y vende algodón. ¿Cómo es eso? Espuma de algodón en la plaza. ¿Viste eso que hacen vueltites, hacen una nube? Ah, sí. Que lo comes y desaparece en la boca. Le va muy bien eso y manzanas acarameladas. Vende en Palermo, lo vieron. ¿Ah, se mudó a Argentina? Sí, sí, estuvo casado con una chica allá y se fue a vivir para allá. Bueno, pará, ahora que estoy mirando lo que dice este muchacho, fue co-guionista de los Avengers. Toda la serie de los Avengers, le fue re bien. Batman, Justice League. Todo hizo. Hizo todo, estoy mirando la bibliografía. Y encima encontró tiempo para vender manzanas acarameladas. Pará, pará, escúchame lo que hizo. Guionista de Buffy de Vampire Slayer. Y después hizo Rápido y Furioso, Waterworld, Toy Story, Alien de la Resurrección, X-Men. Todos hizo Thor, Capitán América, Fest Avenger. Estoy diciendo las que fueron famosas. The Avengers, Thor, en la segunda parte, In Your Eyes, Capitán América. Ahora está tirándose a Chanta, hizo la Liga de la Justicia en 2017. Y ahora para 2018 está haciendo... Se vendió de Marvel el ADC. Sí, y después está ahora haciendo Batgirl. Eso solo en cine y en televisión hizo. Guionista de Rosanne, Parenthood, Angel, Firefly, The Office, director de varios episodios. ¿Sabes quién te echaba, boludo? Angel es un spin-off de Buffy. Claro. Buffy tenía ahí uno que es medio demonio, que parece que es bueno. Ah, ¿no es bien vestido? La de Smoky. Y creo que después tuvo su propia serie y duró cinco años más. Pero bueno, yo ahí ya dije, ya tengo bastante con Buffy, no podía ver también Angel. Sí, en Latinoamérica... La que también está actuando es Alison Hannigan. Que es la que después está en How Mucha Mother. ¿How Mucha Mother? La pelirroja. Es la mejor amiga de Buffy. Mirá. Qué bestia, ¿eh? Qué linda serie. Bueno, me alegro que hayamos podido satisfacer las necesidades de los... Sí, véanla, no sé dónde, pero véanla. Veanla, la pueden encontrar, la pueden encontrar. Nos pueden comentar algo, porque a lo mejor hay algunos detalles que se nos escaparon de la serie recién. Lo dudo porque nosotros somos muy fanáticos. Bueno, Mati, fue medio accidentado. Tengo que recordar, ¿cuál fue el capítulo que más te gustó? Ay, es que son tantos, sería muy injusto que elija uno. Bueno, pero me parece que en la novena temporada, con el tema del feminismo, la trayectoria del héroe, héroes y tánatos, la redención, el sacrificio... No sé con qué quedarme, La Bella y la Bestia... No sé, hay muchos, hay muchos, hay muchos. Son siete temporadas, Max. No, pero hubo una novena temporada, estoy mirándola acá. No, no era una temporada, me parece. Ah, saltaron directo de las siete a las nueve. No, porque en el cómic, es así. Te voy a explicar porque vos sos... Me querés agarrar en Offside y el que no la vio fuiste vos. No, vos estás hablando del cómic. Claro, bueno. Algún día hablamos del cómic también, porque también yo el cómic tengo todos los números. Sí. ¿Vos querés que te diga de la serie cuál es la que más me gusta? Claro. Yo creo que cuando incorporan, creo que fue en la sexta temporada, que incorporan a The Dark Willow. Me parece que esa parte estuvo muy bien, muy bien. Porque tenía muchos poderes. Sí, también el capítulo que los padres de ella se divorcian, dice esto durísimo. Y que justo va a hablar con la amiga y la escucha y le cuenta todos los problemas. Y ahí medio como que el novio no la entendía y ella no se sentía que el novio la acompañaba en un momento tan difícil. Y ahí empezó a entrenar para poder cazar vampiros con más efectividad. Ser más rápida. Pero bueno, sí. Es verdad. Era muy dura esa parte. Sobre todo porque después la amiga se queda con el padre. Que la encuentran... Ese episodio fue tremendo. Se llama Discovery o algo así. No me acuerdo. Discovery. Que entra Buffy, ¿viste? Entra y estaba el padre haciéndole el culo a la amiga. Pero fue tremenda esa. Dice, papá, ¿qué haces? Tomá, vampiro, vampiro. El tipo la quería disimular el tipo. Le decía, hay un vampiro, hay un vampiro. Y se le está rompiendo el culo a mi amiga, hijo de puta. Tremendo ese. Ese fue muy polémico también. Bueno, Mati. Muy lindo, muy lindo grabar. Tengo la garganta a la miseria. A la miseria. Gran película. Esa pudiera pasar. No me di cuenta. Hoy estoy impecable. Acordate el otro día lo que era. Hoy estoy para cantar. Quiero que hablemos. El episodio próximo, ¿no? Hoy. Estás bajísimo. ¿Qué le dije? Tengo la garganta a la miseria. Das was she said. Ah, bueno. Ese no fue tan grave. Tan grave que el otro día que fue que dijo. Y con esto me despido. Mi hija de 7 años dijo. No, perdón. Mi mujer dijo. Estamos hablando. No sé que estamos hablando de un postre. No me acuerdo qué. Dice, sí, me la comí toda. Y desde la habitación mi hija de 11 años grita. Das was she said. Y yo, padre, un poquito se fue a la mierda. Y sabe cómo se la comió. Escuchame. La semana que viene, no esta semana. La semana que viene me encantaría que hablemos de la serie The Sinner. Que es una miniserie. Que ya la terminé. Y además se vienen los Oscars pronto. Bueno, tenemos un montón de cosas que hablar. Pero esta semana, la verdad, este episodio. La verdad, este martes son las nominaciones de los Oscars. El martes 23. Sí. Se dan a conocer las nominaciones de los Oscars. Así que... Se te entrecorta. Se te entrecorta. Estaba escribiendo que es este que te corta, pero ahí está. Bueno, Matías, gracias. Gracias. Un gran, gran episodio. Casi el día que Manu Shinobili conoció. Se llama así. Este episodio se va a llamar. Acuérdate. Le voy a poner el título. El día que le cumplimos el sueño a Manu Shinobili. Conocí a Matías Hilar. Soy como una especie de Julián Weich, pero con buena onda. No como Julián, que siempre tenía mala onda. Hasta pronto. Tiene re buena onda, Julián. Bueno, dale. Chao. Yo lo conozco a Julián. Julián no me lo he cruzado con Voxoven más de un show. Es muy buena onda. Bueno, bueno. Se ve que... Me dijo igual que no quería hablar en el podcast. Sí, sí. Como Jerónimo Rauch y Diego Torres que prometiste. Bueno. Ahí, ahí, ahí. Y bueno, se termina, se termina. Qué lindo. Cómo me gusta sorprender a la gente. Gracias a Manu por atenderme el teléfono. En general no me atiende. Así que gracias, gracias. En unas semanas muy raras que es cuando se definió esto del All-Star Game. Vieron que toda la gente... Yo le hacía chistes porque... Joder, soy un boludo. Pero le hacía chistes porque votaron un montón, un montón de gente alrededor del mundo para que Manu esté en el All-Star Game, que es ahora, en febrero, me parece, aquí en Los Ángeles. Aquí digo en Estados Unidos, no aquí en Miami, sino aquí en Estados Unidos, Los Ángeles. Pero no llegó, no llegó. Quedó segundo, ahora dicen que capaz que lo invitan, pero bueno, no ganó, pero no importa. No importa, ha sido una temporada genial. Un beso enorme a Manu, a su familia hermosa, que tiene, Mani también, amigaza, amigaza. Y Mati Ler que se puso, te juro que usted lo tendría que haber visto, todo colorado, pero se puso todo rojo, rojo, rojo de la emoción. Y al final no pudimos hacer que hable entre ellos, pero quedó lindo. Quedó lindo, Buffy y la Casa de Vampiros, gran fanáticos somos nosotros de acá, Buffy y la Casa de Vampiros, nos encanta. Bueno, amigos, 45 minutos van a ser de este episodio, el 123 desde lejos. Yo tengo que ir a callarme la boca porque me arde, tengo fuego en la garganta. Vine a tocarme la puerta hace un ratito también porque me tengo que ir para el aeropuerto y volver a Los Ángeles. A ustedes les digo gracias si escucharon hasta acá. Muchas gracias por el aguante que es semana a semana. Estoy feliz, feliz de hacer, la verdad que me levantaron el ánimo, mi amigo bajón, pero me levantó el ánimo a hacer este lindo episodio desde lejos para todos ustedes. Mi nombre, como siempre, como siempre, claro, no cambio el nombre. Mi nombre es Max Goldenberg, arroba Golden Max en todas las redes sociales, donde quieran me pueden encontrar, me escriben. Si no, entran a goldenberg.soy y ahí adentro de ese sitio están todos los links donde pueden escuchar este podcast. En YouTube, Spotify, Google Play, TuneIn, cualquier aplicación de podcast, AudioBoom. En todos lados estamos. Así que nos pueden escuchar donde quieran, cuando quieran, de la forma que más tienen ganas. Por eso, como siempre les digo, pasenla espectacular. Que la vida sea una fiesta, pero de verdad, ¿eh? No quiero decir que es así responsable cuando digo esto. Quiero decir que la pases espectacular, que la pases genial, que te escuches a vos y que si tenés que cambiar, que te escuches a vos mismo, eso, ¿no? Porque si vos sentís que hay algo que hay que cambiar, cámbialo. Así te lo digo, cámbialo, movete a otro lado, que estés mejor, porque la vida es tan corta y una sola, hay que disfrutarla y pasarla bien. Posta, te lo digo, te lo digo de verdad. Nos encontramos en el 124, claro que sí, ojalá que tengan mi voz de regreso. Y si no, voy a hablar así roto, pero voy a hablar, ¿saben por qué? Porque ustedes se lo merecen. Y este fue Desde Lejos, un podcast hecho desde lejos. ¿Vas a estar un poquito más? Cerca, claro que sí. Adiós. Arriba México. Si no quieres, déjalo. Si no quieres, déjalo.